Estoy seguro que a la mayoría de los suscriptores de mi canal les va a encantar lo que les voy a compartir hoy. ¿Qué les voy a compartir? IcuOption Boss Pro. ¿Qué es IcuOption Boss Pro? IcuOption Boss Pro es una herramienta que analiza las gráficas de IcuOption, es como una especie de bot que analiza las gráficas de IcuOption y emite señales para entrar en opciones binarias de un minuto. Entonces yo en este video te voy a enseñar exactamente cómo obtener IcuOption Boss Pro, cómo instalarlo y cómo usarlo. Lo más lindo de todo, lo más interesante, es que te lo voy a compartir en forma 100% gratuita, porque esta herramienta se vende. No es algo que haya conseguido yo, no es mérito mío, sino que yo navego por varios canales de YouTube, no solamente de habla hispana, sino de otros idiomas, y ayer en un canal de habla portuguesa muy buena, encontré que estaban compartiendo esta herramienta IcuOption Boss Pro. Entonces, como vi que la compartían gratuitamente, la traigo aquí al canal para compartirla con todos ustedes en forma gratuita. En primer lugar, decirles que todo este tipo de herramientas no son infalibles, para nada. Son herramientas que ganan y pierden. Pero como sé que mucha gente le gusta este tipo de herramientas, lo que encuentro por ahí que sé que le puede interesar a mi audiencia, lo traigo, se lo comparto gratuitamente para que lo pruebe. Tan simple como eso. Así que, obviamente, probar estas herramientas en demo, mucho tiempo primero, antes de invertir dinero real, y saber que no son mágicas. Que son herramientas que pueden ayudar, pero pierden como cualquier otra. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para obtener este IcuOption Boss Pro.rar? En primer lugar, decirte que lo primero que tenés que hacer es ver este video hasta el final. No vayas ahora a buscar ningún enlace, ni a la descripción, ni a nada, porque la idea es que mires bien todo este video, internalices bien cómo te voy a explicar todo el procedimiento, y luego podés ir a la descripción, descargar todo lo que tengas que descargar, hacer lo que tengas que hacer, y ver de nuevo el video por si tenés que recordar algún paso. Pero no lo hagas ahora. Es sumamente importante que ahora te quedes mirando lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Una vez que descargues el IcuOption Boss Pro.rar, que lo vas a poder hacer desde un enlace que está aquí en la descripción del video, o en el primer comentario, pero no lo hagas ahora, lo haces después. Una vez que lo hagas, vas a descargar este archivo a tu ordenador, que es un archivo .rar. ¿Qué significa .rar? Que está comprimido. Por lo tanto, seguramente en tu ordenador tendrás algún winrar, winzip, o alguna herramienta de extracción. ¿Ok? Recomendable el winrar porque es un archivo que está que es .rar. Entonces, una vez que tenés esto, lo que haces es lo siguiente. Y antes de arrancar con la explicación ya pura y dura propiamente dicha, te quiero comentar algo muy, muy interesante. ¿Recordás que hace unos días atrás, en otros videos, dije que iba a dar beneficios exclusivos para los suscriptores de mi canal? ¿Ok? Y hoy voy a anunciar uno de esos grandes beneficios. ¿Cuál es ese beneficio? Voy a dictar minicursos gratuitos de trading avanzado, enfocado a temas específicos, solamente para las personas que les gusta profundizar y entender más el trading y conseguir mejor efectividad en sus estrategias. Para ellos, gratuitamente, les voy a brindar esos minicursos. Pero es solamente para las personas que son suscriptores de mi canal. ¿Ok? Esos cursos, esos minicursos, no van a estar publicados en el canal de YouTube. Solamente van a estar en una plataforma que se llama Telegram, que la gran mayoría de ustedes la conoce. Entonces, para acceder a esos minicursos, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero, tener instalado Telegram, ya sea en tu teléfono o en tu ordenador. Eso es fundamental porque los cursos se van a dar por ahí. Segundo, simple y rápido. Tenés que estar suscripto o suscripta al canal por la sencilla razón de que te lo voy a pedir como requisito cuando me pidas acceso a los minicursos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo accedes a esos minicursos? Una vez que tenés el Telegram instalado y que estás suscripto o suscripta al canal, me mandás un mensaje privado por Telegram. ¿Cómo haces eso? Aquí en la descripción del video, no vayas ahora, pero aquí en la descripción del video hay un enlace en donde te envía directamente a que me mandes un mensaje privado por Telegram. Y ahí en ese mensaje me pedís acceso al grupo de entrenamiento de los minicursos gratuitos y yo te voy a dar el enlace para que te unas a ese grupo o canal de Telegram en donde publicaré los minicursos gratuitos. Pero me tenés que mandar el mensaje y en el mensaje, ojo porque si no me mandás esto no te puedo agregar, en el mensaje me tenés que mandar una captura de pantalla donde yo pueda comprobar que estás suscripto o suscripta al canal y que tenés la campanilla activada. Vas a la portada del canal, le tomás una captura de pantalla y me la envías dentro de ese mensaje que me envíes por Telegram para que yo pueda corroborar eso. Una vez que me envíes eso, que te va a tomar unos segundos, yo te voy a dar el enlace del grupo o canal de Telegram en donde voy a impartir esos cursos, pero el enlace no lo vas a tener salvo que yo te lo pase. Entonces ese es el proceso, no te lo pierdas, tenés que estar suscripto o suscripta al canal, hay que suscribirse ahora porque es uno de los requisitos que pido para dar acceso a esa enseñanza muy interesante y 100% gratis. Así que suscríbete. Bueno, ahora sí, nos vamos a cómo utilizamos el bot o herramienta iQuoption Boss Pro. Una vez que tenés este archivo, por ejemplo yo tengo el WinRAR en mi ordenador, le doy doble clic y se abre el WinRAR. Voy a ver esto que dice iQuoption Boss Pro, le doy doble clic, me aparece de nuevo, no se extrañen que les aparezca de nuevo porque es una carpeta dentro de la otra. Vuelvo a darle doble clic a iQuoption Boss Pro, ahí me aparece todo esto, ahora le doy clic a Bin, luego le doy clic a Debug y aquí tengo el programa, iQuoption Boss Pro.exe. Lo podés ejecutar dentro del archivo comprimido o lo podés descomprimir a una carpeta. Entonces, aquí le das a ejecutar, a iQuoption Boss Pro.exe, doble clic, y aquí se abre la herramienta. ¿Ok? iQuoption Boss Pro. Es muy simple de usarlo y acá es donde nos explican cómo hacerlo, está en inglés, pero yo te lo traduzco a español. ¿Ok? Dice, setear, configurar sus charts o sus gráficas en velas de un minuto. Paso número dos, siempre que vea una flecha verde, abre una opción call o sube y una flecha roja, put o baja. Hay que esperar que, una vez que uno ve una flecha, hay que esperar que cierre, dice, you wait for current country, significa usted espera que cierre la vela actual y cuando abre la vela siguiente, se pone el trade con una expiración a 60 segundos. Tan simple como eso. ¿Cómo se obtienen las señales? Aquí vamos a Signals y aquí tenemos los cinco pares de divisas en los cuales trabaja. Trabaja solamente cinco pares de divisa. Entonces, uno va recorriendo par por par y se fija si hay una señal. Pero antes que nada, es interesante tener abiertos los cinco pares de divisas en Icuoption con esta ventana, con esta configuración de cinco ventanas para poder ver los cinco. Lo que pasa es que hoy estamos en fin de semana y, por ejemplo, de estos pares tenemos el Euro USD y el NZD USD, esos dos los tenemos en OTC, pero los demás, estos, el USD, bueno, este lo tenemos en OTC pero no tiene opciones de un minuto, Euro AU no lo tenemos en OTC y USDCAT no lo tenemos en OTC. En OTC solamente tenemos para usar lo que es fines de semana, solamente tenemos el dólar y el NZ, el Euro dólar y el NZD USD. Mañana, lunes, o durante la semana, vamos a tener los cinco pares activos para poder usarlo. Pero hoy es domingo y no tenemos los cinco pares activos. Todas las gráficas tienen que estar en time frame de un minuto y la aspiración es a un minuto o la mínima dentro de Qoption. Pero repito, hoy como es domingo solamente tenemos estos dos en el mercado OTC, el Euro USD y el NZD USD. Mañana los tendremos todos. Yo voy a ir publicando en mi canal de Telegram algunos, algunas sesiones para ver los resultados que está dando. No lo he probado en el mercado en vivo, así que los invito a ustedes que también lo prueben. Recordar que esto probarlo en demo. Vamos a ver si da alguna señal. Euro dólar dice waiting. Mientras dice waiting hay que esperar. Significa que no está emitiendo ninguna señal. Analiza hasta que encuentra una señal. En este momento está esperando. Vamos a ver si dice algo. Todavía no. Dice waiting. No encuentra ninguna. Vamos a ver el NZD USD si hay alguna. Vamos a apretar aquí NZD USD. Clic. Y me está diciendo put NZD USD, o sea, a la baja. Yo tendría que esperar que cierre esta vela de un minuto y entrar en la siguiente. Me dice put y me dice sería como dice la instrucción esperar que esta vela cierre y entrar en la siguiente. Ok. Vamos a esperar que esta vela cierre y entramos en la siguiente a la baja como dice la herramienta. No tiene que estar conectada con IQ Option ni ponerle su clave ni nada. O sea, vamos a esperar que cierre esta vela y vamos a ver si podemos entrar. En 6 segundos va a cerrar. Ahí está. En la apertura de la siguiente vela tal como decía la instrucción entramos en una opción put. Vamos a esperar a ver cómo sale. Recordar de probar bien esto. Ok. Yo no lo he probado simplemente lo vi ayer y lo quería compartir con ustedes. Vamos a ver cómo sale esta opción. De momento va bien. Le faltan unos segundos. Entramos put obviamente por esto. Estábamos escaneando entre estos dos pares si teníamos señal. En este no teníamos. En este sí. Cuando di clic me decía put y al cierre de la vela entramos. Faltan 13 segundos. Ahí está ganadora. Salió ganadora. Esto no implica que todas les vayan a salir ganadoras. Esta salió ganadora pero van a haber perdedoras también. Así que es muy fácil usarlo. Buscamos una vez que tenemos todos los pares preparados en un minuto aquí los cinco pares vamos buscando por cada uno de ellos si tenemos señal o si está en waiting que significa esperando y cuando nos da una señal esperamos que cierre la vela actual de un minuto y entramos en la siguiente. Así de simple así de sencillo. Recuerden probar esto con demo antes de invertir dinero real y yo voy a ir publicando en el canal algunas sesiones con esta herramienta para ir probando su performance. Yo prefiero el trading manual y basado en mis análisis pero siempre es bueno si veo cosas que le puede interesar a la gente compartirlas. Vamos hablando por el canal de Telegram y viendo cómo funciona esto. Mañana lunes ya pueden empezar a probarlo y me van contando los resultados incluso aquí en los comentarios pueden poner cómo les va yendo si ven que funciona bien si ven que funciona mal da igual o sea aquí el tema es que compartamos conocimiento.